Besos apasionados, robados, poca ropa y muchas carcajadas enmarcan la obra Departamento de Solteros, encabezada por Cristian de la Fuente y Cecilia Galeano. Y después de unas vacaciones, están nuevamente en cartelera. La obra se presentó en Puebla, pero Marta Acher no pudo asistir por estar filmando en Mérida. En su lugar, entró Julio Camejo, que se aprendió el libreto en cuatro días, pero en las escenas con Cecilia Galeano tuvieron algunos contratiempos. Me tiró al bar y me mojó toda, me tiró todo el agua. Sí, ay, sí, qué malo. Creo que te tocó por ahí. Sí, o sea, pero ni siquiera Mar que me ha tocado, así como me toca a él. Y este así, me cayó y por las dos me agarra de acá, dijo. Y yo, ah, ah. Cecilia llegó acompañada de otro hombre, su padre que viajó desde Marco Juárez a Argentina para verla en escena. Él está así de, wow. Y aparte es todo nuevo porque de donde somos ni siquiera hay teatro, ¿no? Entonces es como de, y está increíble y qué lindo y todos estuvieron. Mira, Cristian de la Fuente recibió piropos que casi lo sacan de concentración. Uno en televisión no tiene esta cercanía con el público y es muy lindo poder estar y sentir a veces lo que la gente dice, aunque de repente como que te sacan de onda y como que uno trata de no reírse, pero es súper lindo porque es el cariño de la gente. José Eduardo Derbez sorprendió a todos en su papel de Pepe, que enamora a la portera del edificio. La acompañamos en su camerino y nos contó que él mismo se arregla el cabello con una mini plancha. De repente se me complica mucho que me arreglen porque siento que no quedas igual a como tú. Porque si a ti te molesta algo y dices, no, pues a mí me molesta esto. Si tú le pedías a alguien más que lo haga, por más que lo haga, no le va a quedar bien.